evolucionando oh dios mío joker está evolucionando soy blind pico otra vez es una tortura que me da la implique vaca me no quiero jugar tan que otra vez nada donde piquear qué aburrido en esos ríos y contra sion bueno consejos para mejorar mental sin pensar es que lo es un juego y no lo tienes que tomar en serio no entendí la última parte pero entiende que si hay algo que no puedes cambiar no entiendo no es coherente que te moleste el mental porque te molestaría el mental algo que literalmente no controlas en la vida lo que no se puede cambiar se acepta entonces acéptalo me estoy meando así el baño de una ha comenzado al baño no voy al baño obviamente voy a comprar y voy a ir en línea y luego ir al baño tengo una idea estado 700 del radiant que estoy pensando hay alguno que te habilite y ningún mítico de habilite jce hizo lo mismo que yo también comenzó ruby cristal mire yo la mente bueno yo no comencé el ruby cristal por el concepto es igual todos los tanques sub te dan no no de pasiva mítica estaba pensando un buen creativo pero para que funcione necesito un mítico que me da el litige y si ninguno lo da creo que mi idea no sirve y su mierda en línea por cierto todo fue un poco consecuencia del level 1 de mierda y creo que está aquí le doy no le di yurelia da que cuando hables yurelia que cuánto peda a 35 mucho vale una pez porque a tanto fechura lm a ver puedo voltear la wave no sé cómo solucionarlo tengo que voltearlo no tengo mana para voltear la wave ahora sí me fallo el canal todos los míos en una vida igual no arregle la wave alcanzó a tepear todo mal me falta en dos semanas y mamadas porque no pueden salir bien las cosas se mueve a la mierda ahora no me jodas como falla ese charm pero no hay nivel no chat aquí si no van a ver pedidos malos a ver entonces me dices churelias davili pero es que churelias está muy feo para uno o sea no creo que lo valga que estará un poquito mejor con con a peor tendría un concepto que revolucionaría el mundo de los wills no mames me gustas blancas pero porque tiene votas blanca uno de vida bueno que en cinco sí me gustaba casi el otro leo ahí tenía que pararme un poco lejos para que me saltara lejos para Para cerca no iba a tener donde saltar lejos. Acabo de devolverlo al juego. Es que estaba en top. Se murió y vino a top. No hay golems. No hay red. No hay pájaros. Vino a top igual. Parece que no tengo ningún candidato. Creo que ya tiene ulti, ¿no? No sé si se juega así en Team Saiyan, bro. ¿Cuál de los dos me armo? Yo creo que esto, ¿no? Ya será mejor. ¿Ey, no tiene mana para ulti? No, sí le dio. Ah, slow. Muere. Casi sobrevive. Me da el mana, me da el mana. Viene el combo, viene el combo. Ah, corre. No hay un cajín. ah Vamos, Ari pega una habilidad, men. La Ari es demasiado mala. La Ari es demasiado mala. Muy difícil jugar con este tipo. Oye, Duin, la playa está bien. El problema es que se está matando a la Ari. El problema es que no pega una habilidad a la Ari. Esa playa está bien. No creo que haya sido mal acá el de ahí. Vamos a dejarlo. ¡Huevón! Casi buen choteo yo solo al Víctor. No, no, no. Voy a proteger a mi equipo del Sion porque ellos no se dan cuenta que el Sion tiene botas blancas y va a volar. Podríamos hacer Baron, men. No creo que ese Sion lo hacemos antes. No, si llega. Creo que si llega. ¡Péguenle! 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 Ven, ¿qué está pasando? Ahí voy a la pelea, Tim. Excepto que no. Yo estoy en mi pedo, men. Yo voy a top. No, no le cancelé. Fallé por un píxel. No, no. Vámonos. Graves. No, espera, espera, espera. La playa hay que salir con elixir. Conteo 5100 de vida. Y me falta un ítem y estoy full. Quizás mi último ítem no debería ser un ítem barato. O sea, creo que el concepto del bugle está gota, sí. Pero yo creo que no debería ser otro objeto barato. Amadura, tengo 186 de amadura. No sé realmente qué ítem me puede ayudar realmente a algo. Este tipo creo que no sabe qué sucede. Que literalmente lo podemos ayudar y ya. Yo flashear al Ezreal pero creo que no es muy inteligente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok. Juegos de Jesucristo con hornos por nada. Que buen bien hay en este juego. Es imperial. Es buena eh. La idea del build es comprar ítems full baratos. Porque creo que hornos es muy tanque. Mientras más tanque eres. Menos eficiente es que te compres más tanque. Es súper ineficiente. No es súper ineficiente. Pero no es tan eficiente. Entonces por qué. No es taqueo. Pasivas de los ítems completos. Que son más fuertes que las estadísticas. Brutas de un objeto. Me da tiempo de jugar más una todavía temprano. Men si ganaba la otra. Empezaba diamante 1 eh. 6-4. Buscaba un 7-3. La Life is hard. El Departamento de la Vida. El Departamento de la Vida. El Departamento de la Vida. ¡Gracias!